Continuamos con nuestro recorrido por los diferentes encantos turísticos que tiene nuestro departamento. Hoy nos vamos para Puerto Berrío, denominado el corazón del Magdalena Medio Antioqueño. Cada parte de Puerto Berrío es un sitio espectacular. Uno de los atractivos de Puerto Berrío es el puente monumental sobre el río Magdalena que conecta Antioquia y Santander. Y claro, su gastronomía ligada a los productos del río. Un bagre, una delicia de comida. Tenemos muchas cosas. Su gente es maravillosa. El clima, ni qué decir. En la terminal del norte de Medellín y con un costo que oscila entre 25 y 30 mil pesos, se toma el transporte que en cuatro horas aproximadamente lleva al turista a este municipio. Una noche de hotel cuesta unos 50 mil pesos. Puerto Berrío es un territorio lleno de historia, lleno de grandes condiciones arquitectónicas que embellecen todo su casco urbano. Este municipio fue fundado en 1875 y su historia está ligada a la del Valle de Aburrá, por ser el puerto fluvial que conectó antiguamente con el Mar Caribe. Son 145 años de historia que se ven reflejados en su arquitectura y sus realidades culturales. Son 145 años de historia que se ven reflejados en su arquitectura y sus realidades culturales. Son 145 años de historia que se ven reflejados en su arquitectura y sus realidades culturales.